Bueno, pues ayer cerró el candidato del Partido Verde, qué barbaridad, nos venimos de uniforme, bueno, bueno. Carlos Ortiz, en la capital del estado, en Guanajuato, y bueno, para platicarnos, ¿cómo ves este cierre de campaña? ¿Cómo fue la recta final de tu campaña, Carlos? No, pues, a ver, platicarte, Arnoldo, y a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación, y muy contentos comentarte ya más de 560 kilómetros caminados, más de 15 mil manos saludadas, y bueno, las seguimos contando todavía, y bueno, pues estas se multiplican por 3, por 4, por 5, les digo, pues bueno, aquí tienen a su futuro presidente municipal a partir del 1 de julio, y bueno, la muestra del día de ayer, que tuvimos, no me gusta llamarle cierre, porque a partir del 1 de julio seguiremos trabajando, pero bueno, este gran evento donde se le agradece a la ciudadanía, donde todos con un espíritu muy contentos, pues bueno, estuvimos cerrando en la zona sur, cerrando en la zona sur, con habitantes de todos lados de Guanajuato, muy contentos, muy alegres, empezó a las 5 de la tarde, déjame decirte que la gente se fue a 9 y media, ellos solos estaban muy, muy contentos, y bueno, este espíritu de cambio, ya la gente ya sabe que Guanajuato, por ser de la capital, pues bueno, estamos viendo a uno del PRI, pues que era la del PAN, son repetidos. ¿Entre quiénes es la contienda de Guanajuato? En este momento hay 9 candidatos, me imagino que... Siete. Siete, siete. Siete candidatos. Hay municipios donde hay 9, es de los que más tienen. ¿Dónde se va a cerrar la contienda? ¿Entre qué propuestas y opciones? Muy interesante tu pregunta, yo creo que aquí a todos los televidentes es hacer el voto útil, realmente ahorita está un PAN con un verde en la final, ese es el voto útil, si quieren más de lo mismo. No, Morena, Morena vimos su evento, tuvo dos eventos en la capital, uno con su líder nacional, con el Salvador, sí, exactamente, y otro con él. El de la Lóndiga. El de la Lóndiga, bueno, pues tuvieron un muy desangelado, la gente ve a, pues bueno, a los mismos de siempre, tenemos tres, el mismo de siempre, que es el del PAN, el del PRI y el de Morena. O sea, Navarro, Loya y Ruth Lugo. Es correcto. Luego repetir te da más consistencia, o sientes que la novedad es más importante. Mira, no es que sea novedad, es el cambio, es el cambio urgente. Ya tuvieron ellos oportunidad de gobernar, como lo fue el PAN, como lo fue el PRI, como lo fue PRD, y bueno, seguimos en un abandono total en la capital, en la cual, pues bueno, esta experiencia que me dio estar 29 meses de regidor, haber conocido las entrañas de la regiduría, me da esta experiencia, también como empresario, de poder dirigir a la capital por buen camino, y sobre todo, no para, dentro de los próximos tres años, dirigir a la capital para los próximos 20 años, con vialidades, con drenaje, con seguridad y servicios públicos municipales. ¿Muy dejada de la mano del buen gobierno de la capital? Mira, muy dejada, muy olvidada. Era una capital pequeña que, si bien yo, si me preguntas, creció exponencialmente, y siguieron con la misma mentalidad de esta capital pequeña. Esta zona sur en la que cerraste ya es otra ciudad, prácticamente. Es donde tu servidor vive, en esta zona sur, es donde, por eso quise cerrar con mis vecinos, con mis vecinos, sin embargo, estamos olvidados. Todos los candidatos, muy curioso, hablan de la zona sur, pero ninguno vive, ninguno sabe lo que es irte por estos caminos de terracería, nadie sabe el tema de la basura, el tema, porque ellos viven en el otro Guanajuato. Y bueno, es por eso que decidí con todos los vecinos. Esta aceptación de la zona sur fue impresionante y fue muy emotiva para mí, porque, bueno, ven por primera vez a un candidato a presidente municipal de la zona sur. ¿Cuántas casillas estaban en esa zona? ¿Cuántos electores tienes ahí? Son 237 casillas las que van a estar en Guanajuato. En total. En total. ¿Y ya será mitad y mitad del casco urbano antiguo y la nueva zona? Es más de la zona sur, ya. Ya es más, sí, es más. Y algo muy interesante, pues ahorita están muy desesperados estos que te comento, estos del color azul, están ahorita... ¿Distilo por su nombre? No, por los panistas, el equipo de Alejandro, muy desesperados. Acá estamos, acabamos de encontrar ahorita, están con bolsas negras repartiendo despensas. En bolsas negras están pidiendo. ¿Por qué negras? ¿Mande? Pues porque ya no se ve, ya no dejan la huella de que se ve. Cada vez se van modernizando, según ellos. ¿Dinero de quién gobiernos del Estado? Un desconozco de quién sería, pero bueno, yo les vengo diciendo a los ciudadanos, si son tan malos los candidatos para poder, son tan malos los candidatos que no pueden conseguir un voto de la ciudadanía, que lo tienen que dar a medida de despensas, calentadores, zapatos, pues bueno, eso es lo que les espera a la ciudadanía en los próximos tres años y por eso la ciudadanía está consciente de que puede tomar todo lo que le den y nomás no soltar su credencial de elector. ¿El experimento del PRI de ir con una expanista, funcionó o no funcionó? Pues eso lo veremos el primero de julio. Es problema de los propios PRIistas y de este movimiento. Yo estoy preocupado ahorita por el primero de julio, el seguir sumando. Ahorita venimos de carrera a visitarte, regresamos, tenemos agenda llena y hasta el último minuto, 11.59, estaré trabajando porque bueno, tenemos la agenda, lo comenté, lo hicimos por redes sociales, inbox, invitándonos. Esto, Carlos Ortiz, este proyecto verde empezó cada vez a crecer y ahorita es una bola impresionante de personas que queremos este cambio. ¿Tu conclusión en la campaña de qué es lo que requiere Guanajuato urgentemente? ¿Qué sería lo primero que te abocaría si te favorece? Seguridad y servicios públicos municipales. Me enfocaría al 100 porque estamos en un tema muy olvidado en este Guanajuato del tema de los servicios públicos municipales. Carecemos de esta calidad de vida, de vivir dignamente. Y bueno, la seguridad que sin embargo en todo Guanajuato lo vemos es un factor determinante. Ya no es la salud, ahora es la seguridad. ¿Y las vialidades? Yo creo que también porque veo unos embotellamientos terribles. Bueno, yo que vivo en la zona sur, tengo las propuestas, he hecho unos vuelos de dron y he hecho para que la gente lo pueda explicar. Por supuesto que las vialidades, el tema de movilidad, pero hay que ser muy honestos ante todo el público, vialidades municipales. Las del Estado, hay que trabajar con ellos. Está Glorieta Santa Fe, inicia la construcción el mes que entra. Empieza la construcción y vamos a tener un caos en Guanajuato para este Cervantino. Para este Cervantino, como es costumbre cuando hacen obras. Pero bueno, les digo que llegó tarde, gobierno del Estado, sin embargo nos surge este tema. Y muy contento de este crecimiento del proyecto verde, de la oportunidad que me hayan dado los guanajuatenses de visitarlos. ¿Cervantino que inicia cuando el nuevo alcalde esté tomando posición? El 10 de octubre es correcto. Digo por eso es hecho. Exactamente, el mero 10 de octubre. Carlos, muchas gracias, éxito en lo que viene y estaremos en contacto el domingo. Pues muchísimas gracias, gracias a todos tus televidentes. Ya saben, este voto de confianza, este voto por el cambio, este voto útil que es para el verde, para todos nosotros los guanajuatenses, espero que me brinden esa oportunidad para realmente darle rumbo. Más de lo mismo, ya lo conocen, este es un proyecto con rumbo, objetivo y sobre todo pintaremos la capital verde junto con el Estado. Muchas gracias a ti, Arnoldo, y a todos tus televidentes. Muy bien, Carlos Ortiz, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Guanajuato Capital. Quédese con nosotros, tenemos una mesa para revisar en el último día que es posible hacerlo, cómo avanzaron las campañas políticas en el Estado en todos los niveles, qué perspectiva para la elección presidencial, sobre todo, qué nos deja esta campaña en materia de civilidad, de capacidad de debate político, de clarificación de ideas, de proyectos, qué hace falta mejorarle todavía a las citas electorales en nuestro Estado y en nuestro país. Regreso en un momento. Regreso en un momento.